La vida puede ser caótica, estresante y desafiante, pero hay una fuente de paz constante y confiable, la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. San Juan 14, 27. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos e incomparables, pero no estamos solos en nuestras luchas. La Biblia ofrece sabiduría y consuelo en cada situación de la vida. O sea, aconteció después de estas cosas que dijo Dios a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, 1. A través de la lectura diaria de la palabra de Dios podemos encontrar la calma y la serenidad que necesitamos para enfrentar los altibajos de la vida. Es como si Él nos hablara directamente al corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Incluso cuando todo parece perdido, la fe en Dios nos da la esperanza de que todas las cosas, en última instancia, trabajarán juntas para nuestro bien. En su tiempo, Él puede hacer el milagro necesario para cambiar nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. La Biblia contiene muchas historias de personas que enfrentaron desafíos similares a los nuestros y encontraron la respuesta que necesitaban en la palabra de Dios. Sigamos ese ejemplo y busquemos la sabiduría y la dirección que necesitamos en su libro sagrado. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13 Incluso en los momentos más oscuros, la promesa de la palabra de Dios es que nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que hoy, tomemos un momento para sumergirnos en su amor y encontrar la paz que sólo Él puede dar. Entonces, podemos confiar en la promesa de que todo irá bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, del 1 al 3